Arránquelo yo uno en la garriga que es un par 4 corto de distancia pero que la bandera va a estar al límite del abismo. Yo estoy estrenando pelota así que voy a ir encontrándole el toque mientras juego. La bandera está puesta justo donde empieza una caída importante así que prefiero quedarme corto pero fue demasiado corto. Voy a jugar un lindo pad y arranco el 1 con un birdie. Este par 4 es hermoso hay que evitar esas dos aguas para poder acceder a la bandera que está atrás de los bánker de la izquierda. Pero voy a infringir una regla. Yo interpreto que la estaca que va a quedar entre mi pelota y la bandera es una obstrucción móvil lo cual es un error porque una obstrucción movible se define que puede ser quitada sin esfuerzo. Lo consulté y tal vez por cordialidad no hubo claridad pero esa obstrucción era una obstrucción inamovible y en ese caso yo no podía obtener liberación. Por lo tanto ahora mientras estoy editando el hoyo reviso las reglas me doy cuenta de la situación y me sumo dos golpes de multa al finalizar el hoyo. Si bien era una vuelta de práctica le pido disculpas a mis compañeros de línea por el error. Este par 5 tiene una caída a la derecha de todo el hoyo que va a llevar un agua que acá no se ve pero a la derecha hay agua. Y mi pelota se va a detener un par de metros antes. Voy a quedar adelante un arbusto así que juego por abajo y avanzo lo máximo posible. Este tercer tiro estaba arranca arriba y hay todo un green por delante. Atrás del hoyo va a haber una loma que me iba a devolver la pelota hacia el hoyo por lo que le tiro confiado sin miedo a pasarme. El hoyo 4 va a caer de derecha a izquierda así que tengo que tratar de pasarla por ahí abajo del árbol. Ahí va a volver a aparecer la pelota y quedo medio pegado a un arbusto que no puedo usar las manos para entrar. En este segundo tiro erro en la estrategia porque primero no fui a ver el green y segundo me tenía que pasar para evitar esa barranca abajo. Ese pap lo juego sin convicción y termino haciendo un bogey. La salida del hoyo 5 es por arriba de un camino. Así que ahí sí tengo que tirarle con todo. Al ser un par 5 yo acá no quiero llegar a los bunkers que eran muy profundos. Entonces prefiero arrimar y jugar un tercer tiro de aproximación de frente. Como había green pensé que era larga pero no, fue buena. Esta sacada de Sergi era complicada y la resuelve con gran clase. Y acá segundo pat seguido que no golpeo con confianza y me afecta. Este par 4 elijo jugarlo por la izquierda. Aunque después pensándolo por la derecha no era malo tampoco. Va a tener una gran loma de subida y otra en el fondo. Y acá el tiro parece muy bueno. Pero por 10 centímetros que me paso termino abajo de todo. Acá logro subir, que no es poco. Y defino con gran categoría. El hoyo 7 es un par 3 largo que Alfonso va a intentar subirla. Y le tira con todo y ese es el riesgo, desviarse. Yo busco posicionar y que tal vez pase ese bánker pero sube y pega ahí en la pared. Y hago una buena sacada. Quedo a 2 metros y medio. Son muchos los pads que fallo de esta distancia. Así que mi próximo objetivo va a ser ir a un club con 6 pelotas y tirar muchas de ahí. Otro par 3 que hay que pasarla entre esos árboles con un poquito de rosca. Pero hay una caída a la derecha que me la va a alejar del objetivo. Y acá se me interpone el bánker. No la puedo ni picar, ni pegar, no sé bien qué hacer. Así que trato de jugar seguro y cerrar en par. Con lo justo. En este par 4 busco el lado izquierdo con la salida. Para poder atacar bien a la bandera. Porque por el otro lado hay un bánker. Y la salida es buena. Acá la loma de atrás calculo que me va a ayudar. Y vuelve en esa dirección. Y Jorge me dice que la va a invocar, que lo filme. Vamos a ver si cumple. No, falla por la izquierda, pero queda cerca. Y tiro para verde y fallo. Me agarra la caída y ya. Tengo una ira. Pero bueno, es la motivación para entrenar. Cuando llegué al green de este hoyo me di cuenta que era preferible pasarse que quedar corto. A la izquierda va a haber todo un fuera de límite, pero que prácticamente no juega. Ahí quedó adelante de esa loma. Que si hubiera jugado más largo a la derecha tenía un tiro más franco. Pero bueno, es parte del desafío de no conocer la cancha. En este par 3 se puede ir por la izquierda rodeando el bánker. O jugársela que corra y salga. Yo le tengo más fea a la primera opción. Y va a salir bien. Queda muy cerca, así que no voy a tener problema en este. El 2 es un par 4. Que sigue ese fuera de límite a la izquierda. Y que el green va a estar elevado. Pero no es largo. Con el segundo tiro se llega bien. Yo me quedo corto. Juego un buen pat. Y la invoco por el medio. El hoyo 13 tiene una salida muy comprometida. Porque va a tener una caída que lleva hacia el agua de la izquierda. Y en el fondo también hay agua. Entonces es difícil arriesgarse a volarla y dejarla cerca del hoyo. A parte con este segundo tiro se alcanza bien. Yo la dejo cerca, pero acá me faltó fuerza. El hoyo 14 también tiene una salida desafiante. Algunos llegan a pasar, pero yo en mi mente venía uno bajo par. De hecho ahí se ve a Sergi que pasa y queda arriba. Y por querer cuidar el score, fui por el lado más seguro. Porque aparte con el segundo calculé que llegaba bien, pero quedé pegado a la reja. Trato de salir, pero vuelvo a caer hacia la reja. Igual que de cerca con el tercer tiro para par. Pero estoy errático con el pat. Sumo uno más. Tercer hoyo consecutivo que la salida cae hacia el agua. De hecho allá adelante se lo ve a Sergi que avanzó por si tenía que atajar alguna pelota. Ahí trepo el bánker con el segundo. Y voy a tener una chance para Vardy. Que se va a caer justo al final. La bandera del 16 está en esa plataforma rodeada de agua. Ya me habían mencionado este hoyo como el cortacabezas. Así que me voy a esforzar en jugarlo lo más estratégico posible. El primer tiro lo juego bien. Con el segundo aproximo para no arriesgar al agua. Pero acá es donde erro. Era 5 metros a la izquierda. Subir, hacer dos patas, seguirme. Y no, me terminé cayendo por el barranco. Acá trato de dejarla cerca y no llego. De vuelta lo mismo. Quiero pagar lo menos posible, pero no, no, no va a ir. Era bastante empinado. Así que finalmente la subo. Para cerrar este hoyo que saca el creo Guille que fue triple. Yo creo que hice 8. El hoyo 17 va a estar atrás de esos árboles. También puede ir por la derecha, pero yo quise ir por arriba del ti. Y termino cayendo a la izquierda. El segundo tiro era para avanzar. Y quedar con buen ángulo. Para este tercer tiro que le pego flojo. Quedo corto y a la derecha. Estoy desmoronado física y mentalmente. Quedo corto de vuelta. Y cierro con un bobby para ir al último hoyo de la garriga. Y arranca el último hoyo de la garriga. Ya con la caída del sol. Tengo que hacer... Es un par 5 que hay que ir por un camino entre árboles. Llego cerca con cierta posibilidad de Verdi. Y terminar con par. No está mal después de los últimos dos hoyos. Fue una hermosa experiencia acá en Barcelona. Muy agradecido a mis compañeros. Y seguiré el recorrido en Uraburu, Bilbao.